está precisamente en Cusco y este jueves es la ceremonia del Inti Raimi en estas circunstancias tan 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 especiales el Inti Raimi del Bicentenario, cuéntenos rápidamente los detalles de cómo vamos a poder disfrutar de esta ocasión Sí, bueno Enrique si me permite brevemente también les voy a contar dos palabras hoy día se ha hecho posible también la nueva iluminación del Sacsayhuaman hay muchas imágenes que están circulando por las redes que hacen que nuestra fortaleza Sacsayhuaman justamente donde se va a hacer la escenificación del Inti Raimi se ve incluso más imponente ahora de noche y yo estoy ahora mismo en Machu Picchu porque el día de mañana temprano vamos a inaugurar una obra importante que son los andenes orientales que es la parte digamos que da hacia la Amazonía o que nos conecta Machu Picchu con la Amazonía es una obra que se ha venido trabajando en los últimos meses y que forma parte de la cartera de proyectos que tenemos en el Ministerio de Cultura no solamente para poner en valor nuestro sitio arqueológico más emblemático sino para dar nuevas rutas también a Machu Picchu hoy estamos por temas de pandemia como saben con el acceso restringido pero hoy ya han entrado 1200 personas es una cifra que nos alegra también porque poco a poco ya hay un 20% de turistas extranjeros que están viniendo y está poco a poco aumentando bastante el flujo de la llegada de turistas y como ya a partir del nuevo decreto supremo del estado de emergencia vigente desde el día de ayer ya los sitios arqueológicos al aire libre no cuentan con aforo Machu Picchu ya se está poniendo al día digamos está listo para recibir un número que es el número máximo que tenemos de capacidad de carga actualmente en el sitio que es 2244 turistas así que es parte de haber venido aquí mañana regresamos a Cusco por la hora de la noche se inaugura una muestra muy emblemática también que es Tupac Amaru y Micaela Bastidas Memoria una muestra que estuvo en el LUM efectivamente el día 24 estaremos llegando a todo el Perú pero a todo el mundo y especialmente a América Latina en la red tal de la cual forma parte TV Perú llevando a la significación del Interraima este es un esfuerzo de nuevo muy colaborativo que tenemos con el Ministerio de Comunidad Exterior y Turismo con PROM Perú con la empresa municipal de festividades de aquí de Cusco de la Municipalidad del Cusco y hemos hecho todo lo posible para que pese a que no vamos a poder contar con público en razón de la situación epidemiológica en que estamos si vamos a llevar a cabo la escenificación tal cual se ha venido realizando hasta antes de la pandemia la última vez en 2019 con una ceremonia pequeña en el Coricancha el llamado que es el Inca en la Plaza Central en la Plaza Mayor del Cusco y luego en Sacsayhuaman la significación a partir del mediodía que se tiene estimado va a durar aproximadamente una hora y media es el Interraimi del Bicentenario que cuenta con una gran producción de TV Perú hay un equipo de TV Perú que ya está en Cusco y digamos justamente por el marco del Bicentenario por el marco tan especial que vive nuestro país es una oportunidad creo para digamos de renovación el Interraimi naturalmente era no solamente el solsticio de invierno sino era un momento de renovación espiritual de la época de los Incas que se ha recuperado digamos en el guión desde lo que se cuenta en las crónicas y que desde 1944 significa en Sacsayhuaman tratando de recuperar todo el contenido histórico y simbólico del Interraimi así que creo que va a ser una gran una gran transmisión de TV Perú para todo el mundo y estamos seguros que no solamente todos los juzgueños sino todos los peruanos estamos esperando ese momento para vivirlo a través de la señal de TV Perú Vamos a estar muy pendientes y no nos lo vamos a perder sin duda se nos termina el tiempo pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarle usted es diplomático y guardando la neutralidad que ha reiterado su colega Claudia Cornejo sobre el anuncio hecho por partida doble o triple por parte del gobierno de Estados Unidos con respecto al reconocimiento de la organización electoral de las elecciones ¿Qué significa esto? porque es digamos un anuncio un tanto atípico no se está reconociendo al o la presidenta en ejercicio sino se está reconociendo en resumen la limpieza de las elecciones Sí, bueno es un reconocimiento que creo que ya hemos tenido por parte de las misiones electorales que han venido creo que tanto la de la OEA la Unión Europea todos los observadores que han participado y creo que la Premier lo mencionó esta mañana también han mencionado que han encontrado digamos la realización de unas elecciones completamente limpias sin mayor tipo de complicaciones y es un poco creo el reconocimiento también por parte del Departamento de Estado de esa situación más no podemos decir por neutralidad pero creo que es una de los varios pronunciamientos que hemos tenido también de parte de los observadores internacionales con relación a las elecciones en el país Perfecto Alejandro Neira Ministro de Cultura gracias por acompañarnos y traernos los detalles de lo que será este evento tan importante el jueves retomaremos seguramente la conversación porque hay varios temas a las 11 de la mañana me dicen Son todo gusto Sí, a las 11 estamos en la transmisión Un abrazo Enrique Gracias Alejandro Neira